Y ante la cercanía de la novena edición del Buen Fin del 15 al 18 de noviembre, la Concanaco dio a conocer que van a renovar sus plataformas digitales para fortalecer la relación entre los negocios y los compradores, además de impulsar promociones y ofertas de esta temporada. Además, harán énfasis en el uso de la plataforma Kodi, desarrollada para teléfonos móviles que busca facilitar los pagos electrónicos de forma rápida, segura y eficiente. Esta meta para 2019 es de incrementar un 5% respecto al año pasado, cuando se obtuvo en el sector terciario una derrama económica de 112 mil 400 millones de pesos. Este año esperamos rebasar los 118 mil millones de pesos. Lunes a viernes, 5.50 m. ¡Participa en Imagen Televisión!